las actas computadas. En ese sentido, es importante hacer una aclaración pertinente que tenemos en el departamento de Chukisaca el 81% de participación de la ciudadanía y en el municipio de Sucre tenemos el 84% de participación ciudadana. Vamos a proceder con la presentación de los resultados para el Tribunal Agroambiental y para el Consejo de la Magistratura, que son resultados de la votación en el departamento de Chukisaca. Gracias, Presidenta. De las 1.713 actas que se presentan al 100% de cómputo de actas a nivel departamental de Chukisaca, los resultados son los siguientes. Para el Tribunal Agroambiental, votos válidos tenemos un 32.80%, votos blancos 16.61%, votos nulos 50.59%. De los votos válidos se distribuye de la siguiente manera entre los candidatos al Tribunal Agroambiental. Juan José García Cruz tiene el 7.86%. Ángela Sánchez Panoso 5.63%, Gregorio Aros Asguido 14.15%, María Teresa Gazón Yucra 17.12%, Grober Torres Araníbar 2.72%, Roberto Willy Villarroel Vedia 5.83%, Soraya Alicia Céspedes Moreira 6.56%, Hugo Alberto Miranda 7.61%, Cecilio Vega Oporto 2.41%, Rujo Nilbardo Vázquez Mercado 7.18%, Patricia Guadalupe Flores Marín 5.96%, Elba Tercero Escuela 6.25%, Jenny Ibañez Cieza 6.28%, Soledad Mirta Quirós González 4.43%. Esos son los resultados del Tribunal Agroambiental. Luego tenemos también los resultados para el Consejo de la Magistratura. Votos válidos, también de las 1.713 actas que representan al 100% del cómputo departamental. Votos válidos, 31.66%. Votos blancos, 17.42%. Votos nulos, 50.92%. De los votos válidos, se distribuye de la siguiente manera. Entre los candidatos. Para Noel Antonio Carlos Humboldt, el 5.85%. Para Gonzalo Alcón Aliaga, 9.52%. Para Marvin Arsenio Molina Casanova, 9.93%. Para Mónica Vivian Céspedes Machicao, 4.96%. Jesús Álvaro Cuellar Calderón, 12.71%. Omar Michel Durán, 23.78%. Mirta Gaby Meneses Gómez, 6.33%. Sandra Cintia Soto Pareja, 7.68%. Clara Victoria Ramos Ayllón, 7.08%. Dorca Vanessa Gómez Espada, 12.17%. Esos son los resultados para el Consejo de la Magistratura que representan al 100% de las actas computadas en el departamento de Chuxaca.